Hola Pankri, ¿sabes dónde puedo comprar el Minecraft y los juegos más baratos? Pues mira querido suscriptor, lo puedes pillar en G2A que tiene las mejores ofertas de juegos del mundo y justamente tiene el enlace en la descripción. Vale, muchas gracias. Pankri, te quiero. Vale chicos, me peino por aquí y... ¿Qué os parece mi peinado? ¡Qué maravilla chicos! ¿Os gusta? Puntuadlo en los comentarios. ¡Adiós! Es que de verdad estoy muy contento. Me he visto tutoriales de peines y de cómo peinarse y de peinados. ¡Una maravilla! ¡Voy, voy! ¿Me estás llevando quién es? ¡Hola Bluey! ¿Te gusta mi nuevo peinado? ¿Qué peinado? ¿Cómo que qué? ¿Cómo que qué pein...? Bueno, ¿qué haces? Pero si no tienes pelo señor Pankri. De verdad, ¿por qué los niños tienen que decir siempre la verdad? En fin, bueno Bluey, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué te ocurre? Vengo para que vayamos a un sitio porque mi papá ya fue solo porque yo estaba en el baño y no me dejó. Me tienes que acompañar. Ah, vale, pues yo te acompaño, claro que sí. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos? Pues vamos a un sitio que está muy divertido y que hemos ido otras veces. Pero para poder ir antes, todo el mundo tiene que darle me gusta, suscribirse y comentar la palabra plastilina. Pues chicos, ya me he escuchado la inscripción para más diversión y comentar la palabra plastilina para poder ir al sitio. ¿Pero cuál? ¿Qué sitio es? O sea, ¿qué misterio? Bluey, ¿a dónde vamos? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Me he dicho lo de plastilina? ¿Puede ser mi gran noche? ¡Pum, pum, pum, pum! Creo que ya sé dónde vamos a ir, madre mía, qué ganita, porque nos vamos a la plastilina, ¿no? Ah, eso sí. ¡Bien! ¡Bien, pues chicos, nos vamos a la plastilina con nuestra Bluey! Bluey, ¿está por aquí tu padre? Es que no lo veo. ¿Dónde está? Sí, él me dijo que estaba por aquí. ¿Por aquí? Vamos a ver si está... ¡Eh, eh, Bandi! ¿Qué haces aquí? ¿Qué tal? Hola, Bluey. Hola, Pancry. Un abrazo, hija. ¿Por qué te fuiste sin mí? ¿Te fuiste sin mí? ¿Me dejaste en el baño y he traído al señor Calvo? Bueno... Perdón, perdón. Estaba preparando esta casa para tener aquí unas vacaciones. Pero yo quería venir también, pero vacaciones, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es esto de aquí? Vamos a tirarnos por la nieve, chicos. ¿En serio? Pero... Hola, hola, qué guapo. Pero esto es que vamos a hacer deporte o algo así, o sea... ¡Exactamente! ¡Vacaciones deportivas! Pero, oye, hija, ten cuidado. Cuidado, cuidado con el fuego. ¡Esto puede salir un poco mal! A ver, bueno, pero quizás el fuego sirva para algo. Oye, ¿qué es esto de aquí? ¿Esto es un hielo? Espérate. ¿Qué es? No me lo puedo creer. ¡Se está haciendo chiquito! ¡Mira! ¡Hala, qué guapo! ¡Qué pasada! ¿Y qué hay aquí? ¿Aquí? Pues no sé. Yo no he estado nunca. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Esto es muy peligroso, Bluey! ¡Mira, mi favorito! ¡Lo he jugado ya con el señor Pancris! ¡Es verdad! ¡Ya hiciste skate! ¡Tú sabes de esto, Bluey! ¡Esta montaña es un poco peligrosa, chicos! ¡Venga, vamos a tirarnos! ¡Vamos a utilizar esta silla como demostración! ¿Por qué? ¿Qué pasa? Para que veáis lo que os puede pasar. ¿Qué puede pasar? ¡Uy, vos! ¡Qué sí! ¡Sí, hombre! ¡Hola, hola, hola! Eso, hay que andar con mucho cuidado en la nieve, chicos. ¡Vale, vale! Voy a por mi tabla. ¡Para eso tenemos aquí la tabla de Snow! ¡Vale, nos tiramos, Bluey! ¡Demuestra lo que te he enseñado! ¡Espérenme, espérenme, por favor! ¡Venga, venga, te esperamos! ¡Vale, Bluey! ¡Estoy de camino! ¡Ah! ¡Yo no te puedo esperar! ¡No se ha tirado, Bluey! ¡Woohoo! ¡Madre mía, cuidado! ¡Buah, buah, 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 buah! ¡La silla está aquí! ¡Venga, corred por aquí! ¡Allá que voy! ¡Mira, mira, mira! ¡Acá hay un salto! ¡Hay un salto ahí! ¡Voy, me tiro, me tiro! ¡Qué diversión! ¡Voy, no! ¡Me he perdido! ¡Ay, un perro de Snowball! ¡Cuidado! ¡Ay, wow! ¿Estás bien? ¡Estás perro limpiada, chicos! ¿Esto qué es? ¡Vale, aquí hay que conseguir algo! ¡Ay, ay, ay, ayúdame! ¡Ay! ¡Ayúdame a soltarme! ¿Hay que conseguir el qué? ¡Voy! ¡Hay que llegar arriba! ¡Suéltame! ¿Estás bailando? No, estoy... ¡Agárrame de la tabla! ¡Agárrame de la tabla! ¡Voy, voy! ¡Agárrame de la tablita, la tablita! Chicos, ¿dónde estáis? ¡Pero sí! ¡Abajo, papá! Creo que hay que intentar saltar la montañita, hay que hacerlo! ¡Tendremos que subir! ¡Mira, subimos un teleférico! ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Te-le-esférico! ¡Te-le-esférico! ¡Que me gusta un teleférico, chicos! ¡Me he resorrado! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Voy, voy! ¡No puedo soltarme de la tabla! ¡Sí, te puedes soltar! ¡Bluey, te puedes echar una mano! ¡Bluey! ¡Ahí va! ¡Hay un campo de fútbol! ¡Papá, ¿qué hiciste? ¡Quiero jugar al fútbol! ¡Hala, qué pasada! Vale, 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 vale. A ver si llegamos a la parte de arriba. ¡Druy! ¡Estoy subiendo con mi tabla! ¿Estás subiendo con la tabla? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ah, mira, pues es verdad! ¡Se podría haber subido con la tabla! ¡Pero yo creo que me ha dado mala suerte, Bluey! ¡Así que voy a agarrar una nueva! ¡Ahí! ¡Se acabó de caer! ¿Quién se ha caído? Esta vez voy a elegir la tabla de color azul. He visto... Creo que te he visto caerte, Bluey. ¿O era Bandit? No sé de qué me habla. ¡Oye, yo estoy aquí arriba en la montaña, Pankrey! ¡Ah, ya estás en la montaña! ¡Qué rápido! ¿Cómo has llegado? ¿Cómo has subido? ¡Mira, ahí está aquí con los Juegos Olímpicos! ¡Vale, venga! ¡Mi papá fue bueno en los deportes! ¡Ya estoy subiendo! ¡Let's go! ¡Vámonos! ¡Hola, Pankrey! ¡Estoy subiendo, Pankrey! ¡Estoy subiendo! ¡Vamos, Bluey! ¡Ánimo! Vale, vamos a agarrar aquí la tabla. Ahí está. ¡Perfecto! ¡Y nos vamos a tirar! ¡Vale! ¡Vamos! Bandit, tenemos que hacerlo sí o sí, ¿ok? O sea, hay que intentar... Esperamos a Bluey o no. ¡Estoy subiendo! ¡Hay que coger algo para ponerlo ahí! Yo creo que sí, Bluey. Vale, a ver, por aquí. ¡Venga! ¡Nos tiramos! ¡Ay! Que no, que no se me ha enganchado. ¡Por la puerta! Vale, voy. Ahí está. Sí, quizás por la puerta es la clave. Muy bien dicho. Bandit, ahí está. ¡Vamos allá, Pankrey! ¡Vámonos! ¡Y vale Snowboard! Vale, 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 vale. ¡Vámonos! ¡Como de rabo! Me he frenado. ¡Cuidado con la silla! ¡No pasa nada! ¡Venga, vale! ¡Voy de lleno, voy de lleno! ¡Voy a llegar! ¡Vamos! ¡Vamos, señor Calvo! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, Pankrey! ¡Guapa! ¡Diós! Lo hemos logrado, Pankrey. Me acabo de partir, pero... ¡Ah, mira! Aquí te pone dónde estaba el cubo. Vale, creo que está arriba. ¡Blue, ¿te has tirado? ¡Sí! No me puedo creer, Blue. ¿Por qué te has tirado? Vale, Bandit, tienes que... ¿Cómo salgo de aquí, Pankrey? No puedo soltarme. ¿No puedes soltarte? Sí, sí que puedes. Mira. ¿Cómo? Mira, espérate. Mira, te voy a agarrar la tabla. A ver, ¿lo ves? ¡Vamos a la silla! Ahí está. Ahí está. Ahí se ve. ¡Gracias! No, la silla no sirve. Está en un contenedor, pero no te preocupes, que vamos al contenedor. ¡Vamos, Bandit! ¡Ábrelo! Aquí lo tengo, Pankrey. Vale, cuidado, que no se te caiga, que no se te caiga. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo! Lo voy a llevar a un sitio más seguro. ¿A dónde? No me digas que lo vas a tirar. Si quieres, lo tiramos. A ver. Quiero ver qué es lo que hay dentro. ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Ahí está ahí! ¡Ahí está ahí! ¡Vale, vale! Hay que abrirlo. Creo que lo mejor va a ser tirarlo. Nos tiramos. ¿Puesta abajo? Vamos, venga. Ahí va. Vale, cuidado, cuidado, que la vamos a liar, ¿eh? ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Ya está, ya está! ¡Pérate, pérate! ¡Pérate, pérate, pérate, pérate! A ver, ya. ¡La tengo! ¡La tengo, chicos! Y ahora el cubo lo tiramos. ¡Venga, vamos! ¡La basura a la basura! ¡Vámonos! ¡Woohoo! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Yo voy, yo voy, yo voy aquí! ¡Wooopale! ¡Me encanta, chicos! ¡Esta cosa me encanta la velocidad! ¡Ahí va! ¡Vámonos! ¡Vay, voy! ¡Venga, venga, venga! Oye, que quiero jugar al fútbol, ¿eh? ¡Venga, vamos por aquí! ¡Yay, yo, yo! A ver. ¡A hacer deporte, que es muy sano! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡Tenemos que subir, chicos! ¡Bajamos por aquí! ¡Qué guay! ¡Voy directo a la rampa! ¡Qué bien! ¡Venga, por aquí! ¿Dónde vas? ¡No, no voy directo a la rampa! ¡Has pasado, te has comido! ¡Has comido lo que viene siendo un poco de pared! ¡Venga, vamos! ¡Suban por aquí! ¡Vamos logrado, chicos! Mira, hay una carrera de 3 metros sobre valla. 3 metros nada más. ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Bluey! ¡Bluey! ¡Bye! Bueno, vamos nosotros. ¡Ahí está! Ella pulsará el botón. ¡Bye! ¡Bye! ¡Corre! ¡Bye! Creo que es mejor que no... Ahora te subes tú sola. Pero que si no esto va muy lento. ¿Se ha subido? No me lo puedo creer. ¿Me ha subido, señor Calvo? ¡Vale, no pasa nada! ¡Ahí está! ¡Ahí subimos! ¡Uy, que me quedo enganchado! ¡Ahí está! ¡Los volos! ¡Yo quiero tirarlos! ¡Yo quiero, yo quiero, yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Dágame, dégame! Tengo un problema técnico. ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Lo tiramos! ¡Let's go! ¡Qué bien se me da esto, eh! ¡Ahora, tira tú este! ¡Bandit, venga! ¡Vamos, allá que voy! ¡Ahí está! ¡Me voy de la vida! ¡Qué buena! ¡Increíble! ¡Woohoo! ¡Otro pleno! ¡Pleno, pleno, pleno! ¡Qué buena! ¡Qué buena, qué bien! ¡No puedo que baje aquí! ¡Si aprieto aquí, baja la ascensora! ¡Vale! ¡Esto es...! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Hay que columpiarse! ¡Dónde aprieto para que suba! ¡Se te ha enganchado la mano, Bandit! ¿Puedes soldarte? Creo que no ¡Meñaché! ¡No te preocupes! ¡Va! ¡Porque para eso estoy yo! ¡No! ¡Me he caído! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos! ¡Pero ya estoy aquí! ¡Let's go! ¡Y yo también! ¡Vamos! ¡Blui! ¡Demuestra que eres una campeona! ¡Vamos, Bluei! ¡Blui! 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 ¡Pero no sé dónde está ahí! ¡Pero tú ves! ¡Ahí va! ¡Tú dale para adelante! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Me ha atorado! ¡Se ha atorado! ¡La tabla se me ha atorado brutalmente! ¡Bueno, Bandit! ¡Vámonos nosotros! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Te reto a una carrera! ¡No! ¡Pero espera! ¡Hay que hacerlo a la vez! ¡Vale, vale, vale! ¡Venga! ¡Dale! ¡Tres! ¡A las tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Y vámonos para adelante! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Cómo! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Bueno, que he hecho la croqueta! ¡Hago la croqueta otra vez! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Aquí he perdido un poco de tiempo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Y no estoy haciendo caso a una niña de siete años que tiene problemas técnicos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Estás pasando mi línea! ¡No! ¡Bueno, he llegado! ¡Es que me ignoran! ¡Has hecho trampa porque te has salido de la línea! ¡He llegado! ¡Venga, vamos a jugar al fútbol! ¡Vamos! ¡Oh, fuchi ball! ¡Vamos, a ver si se te da bien, Bandit! ¡Esta es mi portería! ¡Venga, esperamos a Bluey! ¡Venga, Bluey! ¡Da unas palmas mágicas y apareces aquí! ¡Venga, Bluey! ¡Pero unas palmas mágicas! ¡Bluey, haz unas palmas mágicas! ¡Sabe aplaudir! ¡Venga, equipo Bluey contra equipo Pancry! ¡Bluey, tú marcas en aquella portería! ¡Venga, vamos! ¡Oye, oye, eso falta! ¡No, no, no la van a agarrar! ¡No la van a agarrar! ¡Eh! ¡Esta es por no esperarme! ¡Ahí está! Bueno, pero tampoco te ha esperado tu padre ¡Que no agarre la pelota! ¡Ya está! ¿Quién dice? ¡Es el poder de la imaginación! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Bluey, pásenla! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por aquí! ¡El poder de la imaginación! ¡Y se juega como yo diga! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ah! ¡Aquí! ¡No puedo ni agarrar la pelota! ¡No, no se puede agarrar! ¡Quita, Bluey! ¡Que tenemos que marcar allá, Bluey! ¡No ha parado! ¡Eh, me ha hecho falta! ¡Me ha hecho falta! ¡Falta es la que tú me haces! ¡Oye! ¡Oye! ¡Buah, buah, buah! ¡Me está dando ansiedad! ¡Venga, vamos! ¡Venga, que le meto! ¡Le meto a tu padre! ¡Vamos, ahora, Bluey! ¡Corre, Papa! ¡Corre, Papa! ¡Ey! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Corre, Papa! ¡Corre, Papa! ¡Agárralo, agárralo! ¡Va a salir! ¡Va a salir! ¡Ha salido! ¡Vamos a bailar! ¡Saco yo! ¡Que saco yo! ¡Que ha salido por ti! ¡Que saco yo! ¡Dejadme! ¡Vale, Bluey! ¡Tú puedes! ¡Pasos! ¡Oye, oye! ¡Pasos! ¡Soy unos tramposos! Oye, ¿esto qué es? ¡Márcalo! Chicos, lo estáis viendo ¡Vamos, Bluey! ¡Tú puedes! ¡Empújala! Lo estáis viendo Esto es... Esto es increíble, chicos ¡A ver! ¡Venga, oye! ¡Que me sueltes! ¡Mira, mira, 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 mira! Esto lo aprendí de mi ídolo Cristiano Gunatu Sí, hay que tirar para allá ¡Tu portería es esa de allí! Sí, que eso no cuela Aquí no podemos llevar Pero 20 minutos, ¿eh? Perfectamente ¡Venga, que me dejes! ¡Va, corre! ¡Está corriendo, Pankri! Vamos, Bluey, que es dos contra uno No puede ser tan difícil ¡Agarra, Pankri! Pero es que de verdad No podéis ni dos contra uno O sea ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Que toque! ¡Que regate acabo de hacer! ¡Esto es increíble! ¡Como se va! ¡Madre mía, el rey del fútbol! ¡Oh, Pankri, un rey! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Oye, oye, oye Sois unos tramposos Pero de cuidado ¡Corre, papá! ¡Corre, papá! ¡Por Dios, papá, corre! Sois unos tramposos que ni así O sea, no habéis pasado del... ¡Me canches en todo ya! ¡Corre, papá, corre! ¡Vamos, Bluey! ¡Lo estamos consiguiendo! ¡Pero que estáis haciendo trampa! Chicos Estoy ahora mismo El mundo del fútbol está llorando O sea, de verdad Es que esto es increíble ¡No! ¡Me van a marcar! ¡Corre! ¡Es espectacular! ¡Como pueden llegar a ser tan picados! ¡No! Vale ¡No! A ver ¡Vale! ¡Regate! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, Bluey! ¡Ataca! ¡Que me deje! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Defiende, Bluey! ¡Defiende! ¡Vamos! Llevamos aquí Llevamos aquí Cuatro minutos De verdad ¡Es increíble! ¡Defiende, defiende, Bluey! ¡Venga, vamos! ¡Es increíble! ¡Vamos ahí! ¡Como se zafa de la defensa! ¡Se pasa uno! ¡No, Bluey! ¡Cuidado! ¡Que nos marca! ¡Corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Ahí está! ¡Lo hace! ¡Se lo hace! ¡Madre mía! ¡Soy el por tiro! ¡Soy el por tiro! ¡Madre mía! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Me voy a ponerte! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! ¡Mira, mira, mira! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Felicidades! ¡Pancreas ganando la Copa Mundial! ¡Vamos! ¡He ganado el Mundial! ¡Vamos a hacer ahora, pero en baloncesto, chicos! También, venga, a una canasta. ¡Venid por aquí! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Está triste, Bluey! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Por haber ganado, Pancry! ¡Harás equipo con Bluey! ¡Venga, va! ¿Qué? ¡Haré equipo! ¡Escúchame! ¡Siempre he querido ser jugador de baloncesto! ¡Mira! ¡Esa es tu canasta, Pancry! ¡Acabo! ¡He ganado! ¿Por qué? ¡Bien! ¡Ya no sé qué hice! ¡Pero si tú ibas conmigo! ¡Esto no me lo puedo! ¡Mira! ¡Acaba! ¡Guapale! ¡Me he echado tu canasta! ¡Buah! ¡Increíble! ¡Vamos! Bueno, acaba de tirar la bola. No pasa absolutamente nada. ¡Venga! ¡Vamos, chicos! ¡Ahí está! ¡Vamos a hacerle a una canasta! ¿Entonces qué es? ¡Bluey conmigo! ¡Ha aparecido aquí! ¡Venga! ¡Saco, Bluey! ¡Vamos! ¡La meto! ¡Ah! ¡La metí! ¡Esperate! ¡La acabo de meter! ¡Vámonos! ¡Felicidades! ¡Hace vuelta a ganar! Chicos, ayudadme. Chicos. ¿Qué te pasa? Que me he quedado enganchado. Y ahora, por lo siguiente. Chicos, pero... ¡Ay! Ahí está. ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡Que lo hemos conseguido! ¡Tocorro! ¿Y esta parte? ¡Tocorro! ¡Estoy levitando! ¡Guapale! ¡Un columpio! ¡Woo! ¡Mirad qué guay! ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡Vámonos! ¡Soy octogenario! ¡Señor Pancry! ¡Ya! ¡No puedo! ¿Y esto de aquí qué es, chicos? ¡Para entrenar un poco! ¡Creo que hemos llegado al final! ¡Mirad! ¡Ven! ¡Hola! ¡Hay esgrima aquí! ¡Qué guapo! ¡Vamos a tener esgrima! ¡Venga, chicos! ¡Un duelo! ¡Qué es eso, señor Pancry! ¡Esto de aquí! ¡Duelo a muerte! ¡Venga, ven aquí! ¡Quién gana! ¡Ah! ¡Te he clavado! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡He ganado! ¡Vámonos! ¡Mira! ¡Un saco de boxeo! ¡Wow! 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 ¡Boxeo con espada! ¡Mira, mira! ¡Pom! 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 ¡Mira qué guapo! ¿Nos metemos aquí una paliza o qué? ¡Venga! ¡Mira! ¡El boxeo! ¡La velada del calvo! ¡La velada sin pelo! ¡Oye, está bien, amigo! ¡En la zona roja! ¡Pancry! ¡En la zona azul! ¡Bandit! ¡Venga, vamos! ¡Pom! 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 ¡Vámonos! ¡Lui! ¡Le he ganado a tu padre! ¡Le he ganado a tu padre! ¡Porque papá no sabe pegar! ¡Ah, no! ¡Vas a ver ahora! ¡Mira qué fuerte estoy! ¡A ver! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo va? ¿Le levanto? ¡Espectacular! ¡Mira, mira, mira cómo levanto! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Me acabo de... Me acabo de hacer daño a esto! ¡Vale! ¡A que hay un martillo! ¡Oye! ¡He dejado! ¿Para qué eres, Thor? No lo sé, pero creo que he dejado un poco cabo a tu... ¿Papá? A tu padre, sí. ¡Uy! ¡Esto se rompe, mira! ¿Eh? ¡Ahí va! ¿Qué pasa? ¡Cuidado, Bluey! ¡Hala, mira! ¡Una piscina y todo! Oye, oye. ¿Pero qué pasada es esta? A ver... ¡Estaba escondida! ¡Encontramos el secreto de la plastilina! ¡Sí! ¡Sí! ¿Y esto? No lo sé. ¡Corre! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Creo que es! ¡Woo! ¡Qué salto! ¡Pegamos! ¡Increíble, Bluey! ¿Qué es eso? ¿Ahí hay un botón? ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde? ¡Aaah! 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 ¡Aaah!